y bueno de todos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos a lo que va a ser un vídeo de bueno noticias barra opinión barra sensaciones que tengo con la collector's edition y es que nos han mostrado tres nuevas figuras vale es verdad que hemos visto en la wonder con un montón de lanzamientos pero el tema es que nos han mostrado las primeras tres figuras con imágenes ya bien hechas ahí de los personajes y vamos a analizar primero esos tres lanzamientos y luego un poco cómo está evolucionando la collector's edition qué pasa con la collector's edition desde que anunciaron esa nueva línea no sub línea del tío todo que a mí pues de primeras me sentó como una pata en el culo me pareció una mierda pinchar un palo así lo digo y luego ha tenido pues subidas y bajadas no vamos a analizar un poquito todo lo que ha salido hasta el momento vale tengo aquí toda la información y todas las figuras para ir una a una viendo y diciendo mi opinión sobre las mismas pero antes de empezar ya sabéis dejar un buen like suscribiros al canal dar a la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos que vamos sacando recordar mis redes sociales tiktok instagram facebook recordad que ya podéis hacer los miembros del canal para apoyar económicamente el proyecto y también recordar que estamos ahora mismo de choice days con oferta cas en nuestro querido aliexpress y por ende en mi telegram y en mi whatsapp nuevas figuras de todos los tipos a unos precios súper económicos con incluido y demás así que ya sabéis meteros en mi telegram y a disfrutar de las figuras de acción que ya estamos a principios de mes y ya iremos cobrando aquí todo bueno chicos vamos allá con las primeras tres figuras que vamos a comentar que serían las últimas que han anunciado de esta colectos edición que ya sabéis que es muy controverse controverse todo lo que conlleva esta línea porque mucha gente pues no entiende muchos lanzamientos y es que es verdad que hay que analizarlos y verlos uno el primero de todos va a ser starfire una de las figuras más esperadas por los coleccionistas muchos amantes de los titans querían esta figura y ahora la tenemos en forma de figura de c múltiples y decir que es una figura que la veo muy bonita creo que tiene muy buenos acabados creo que la pintura está realmente bien sorprendentemente bien y esto bueno pues se tenía que esperar de la colectos edición al final creemos que por el precio que nos están cobrando que es más caro y por la sensación de calidad que transmite el packaging que lleva vale que es un packaging que bueno hemos analizado aquí y se ve mejor y se siente mejor y bueno pues ese esos ribetes plateados esos nombres en todo el plateado y demás pues le da un rollo más premium pues aquí se va viendo poco a poco ya que sí que hay una mejora no yo sobre todo lo veo en la pintura de este de esta de esta figura se ve muy muy bien el rostro creo que también está muy bien los personajes femeninos en el con el tío todo pues nos han dado una de calle otra de arena y es un poco como bueno pues a ver qué nos vamos a encontrar ahora pero esta creo que está realmente bien hecha y va a venderse muy bien me ha gustado así de primera luego tendríamos al pingüino que el pingüino también me ha gustado mucho tiene un esculpido de rostro maravilloso la nariz el estilo que tiene muy cómic muy clásico me ha gustado las va a venir al canal 100% villano del tío todo que tiene que venir tenemos un pingüino de alcan que es una maravilla también pero es que esta es una locura y volvemos a lo mismo muy bueno esculpido y muy buena pintura buenos detalles de acabado parece que el tío todo ha mejorado el producto y eso me gusta y eso me encanta y esto al final parece no que tanto marvel legends como de este multiverso parece que están dando un salto de calidad pero es verdad que en esta web hay una inconsistencia y hay algo raro porque de repente aparece boomerang que captar boomerang que es un personaje bueno es un villano de flash importante para los que sean amantes de flash pero que fuera de flash nadie conoce y que bueno ahora sí es famosillo famosete por alguna película que ha hecho con el escuadrón suicida pero o en el videojuego vale pero no es un personaje que digas tú oh dios mío es es el pingüino o es el joker o ese enigma no entonces me sorprende que hayan puesto ropa de tela para este personaje o sea vemos que la chaqueta que no es nuevo en la línea recordad que sacaron una versión de vain de la trilogía de nolan en el cual ya venía con una chaqueta de cuero de cuerina no lo tengo no sé si al final ha traído al canal solo por ver qué tal está ese material pero parece que está también lo va a tener no y vamos a ver qué tal está y algo que me ha sorprendido también es que viene con una bufanda alambrada pues esto este tipo de materiales que se utilizan en figuras tipo el colecto se edición me gusta mucho porque da una sensación de mejoría muy grande pero claro cuando las va a sacar con quién las va a sacar porque no las saca con unos personajes y con otros sí o sea qué razón o sea cómo vamos a saber nosotros qué tipo de calidad o qué estándar de calidad va a tener la línea si nos va haciendo estos cambios tan grandes porque no olvidemos que el superman de equipo anita verde ese entero o el lola y lo el superman lola y lo de los años 90 hostia primero un cuerpo reutilizado luego el perro esta es un es un perro porque parece del chino una figura del chino de barata o sea mala no sé y esto es una colecto se edición y luego tienes al conejo por ejemplo al captar en carros que es una figura espectacular que tiene un acabado un diseño unas manos intercambiables monse y que la vez y dices que bonita figura pero es que vamos a analizarlas desde el principio y la primera de todas es el superman vale un superman que a mí de verdad o sea me pareció de lo más feo que había primero el cuerpo el enésimo cuerpo reutilizado de superman con body painting que eso fue ya lo peor de todo es decir no está pintado hay una s súper cutre a mí no me gustó nada chicos de verdad es hay que decirlo fue de lo peorcito que he visto yo en una en una figura de acción en el rostro no estaba mal pero es que sea lo que venía con la figura era muy poca cosa venía con una especie de cadenas que se podían así como quitar y ya está ni manos intercambiables nada o sea una figura que decías tú esto es una dc multiverse normal y corriente que me estás contando que esto es una figura más cara porque no lo entiendo tampoco venía con capa de tela que esto también es algo que me está también dejando un poco fuera de juego porque unas figuras si tienen capa de tela otras son de plástico no entiendo por qué no hace un estándar sino oye macho pues vamos a ver por ejemplo las capas de tela sólo para las collector edición y no me las saques para las normales lo entiendo o sea tendría una lógica pero es que aquí de repente te la saca en el batman año 1 que es una figura normal de tirada normal luego te lo saca en un superman también ese también superman carísimo ese creo que era de sólo de exclusivo de la tienda mac farra si no recuerdo mal o no no me acuerdo sí creo que sí bueno el tema que es que al final dices no sigues un orden no sigues un no sé una lógica es que yo no lo veo y sigue siendo o sea esto desde hace mucho tiempo que lo sigo diciendo que hay un mono con platillos que lleva el marketing de mac farla entonces no saben llevar líneas o sea de decir cómo me sacas ese superman y ahora me sacas este este espectacular boomerang no capitán boomerang son cosas que no se entienden y entonces como no se entienden vamos a intentar ver qué narices por dónde van los tiros porque de verdad que es muy complicado con este superman sacaron también otras dos figuras vale la siguiente el personaje este avis vale un personaje de batman villano que estaba muy bonita la figura de hecho creo que las tres primeras era la más bonita porque era la que venía con bueno el acabado único cuerpo nuevo molde nuevo y demás pero bueno que sin pena ni gloria pasó nadie conocía el personaje muy poca gente sólo los amantes de batman y los que están en los cómics y al día de hoy son los que lo llevan así un poquito más a fuego y esta es la que más merecía la pena de la primera wave porque la otra que hayan sacado pues simplemente era un repaint de él del land red lantern que sacaron anteriormente por un mes antes y que si tenía pintada lo que es la capa por dentro de este green lantern pero que decías tú pero pero dónde vamos con esto éste era el alan scott vale que la de scott pues eso no estaba mal pero también accesorios nulos o sea no había nada que te pudiera decir hoy esto es distinto si la caja y sí que tenía con él pone cartas vale y ya está es que no había nada más que te dijera tú esto merece la pena pagarlo es que no o sea no entonces ante esto al final dices tú pues qué narices es esto de qué mierdas es el tema de la collector's edition luego ya sacaron más cosas no la siguiente wave ya bueno empezó a tener un poquito más de sentido sacaron a siniestro siniestro perdón sacaron también a jaume y sacaron a fire firestorm no que firestorm venía con un montón de manos intercambiables efectos de fuego una maravilla de figura es así que era una collector's edition pero luego por ejemplo pues yo a mí se me quedó muy corto por ejemplo siniestro en cuanto a accesorios o sea decir yo lo que pedía era un salto de calidad y un salto también de accesorios al final las mac farland toys durante mucho tiempo han venido muy muy justitas de accesorios es verdad que en los últimos tiempos estamos viendo un incremento de ese problema y ya pues ya van sacando más manos intercambiables y más accesorios y demás pero por ejemplo este siniestro sólo venía con la linterna y sólo venía con un efecto de como una especie de esposa no que decías tú bueno la figura es bonita sí pero bueno no me viene con manos intercambiables dos puños dos manos abiertas una mano no sé que que un poco más de juego bueno no me da si me pones como seis manos en el en el storm fire este y a este me lo dejas sin nada o sea es que es muy triste chicos y lo pensáis al final dices joder por qué tanto a uno y tampoco a otro sigue un poquito una estela una no sé si me pones cuatro manos para todos con cuatro manos para todos no me pongas ocho para uno y dos para otros ya porque es que al final a lo mejor el personaje que te mola a ti ese es el siniestro y te viene pelado y el otro que te importa tres pepinos es el que tiene todo entonces como vas a dejar descontento siempre con ese tipo de lanzamientos a alguien porque es que hay que por ejemplo quieran a hauman pues dices tú oye pues hauman mola un montón tal pues viene sólo con una maza no viene con manos intercambiables no sé y de repente me pones a firestone que es el menos conocido de los tres podríamos decir pero pones con todo o sea no sé reparte un poquito más y así la gente sale más contenta yo entiendo que lo que quieren hacer es compensar o lo que parece que quieren compensar a la figura menos interesante y ponerle más accesorios para que la gente lo compre pero en detrimento de que las interesantes las dejas más cojas de accesorios aún así las figuras como tal de esta segunda wave fueron bastante buenas sobre todos los personajes estaban bastante bien el esculpido estaba bastante bien y bueno las figuras molaban luego nos sacaron a el conejo es el que es la primera figura que tengo yo de lo que sería la línea collectors edition y que me parece una maravilla auténtica es una pasada las manos intercambiables el rostro como está esculpido pero algo que me llama la atención luego también se llama las platinum que lo vamos a comentar porque las platinum en su mayoría son mucho peores que las versiones regulares y esto también es algo que a la gente le ha molestado muchísimo porque claro tú compras una figura y como es en plan a la que te toque hay tiendas que sí que lo hacen que te dicen hoy estas son las platinum y estas no pero hay otras que directamente te mandan la que tiene vale entonces dicen ah no pues está y si te ha tocado la platinum te la tienes con patatas por ejemplo el conejo de platinum es un desastre o sea la pintura es feísima los ojos como los tiene pintados a veces te puedes venir con un poco de el ojo mirando para cuenca y otro para abajo o sea no no está no está también no y eso es eso la gente la ha molestado luego sacar un batman green landen con la boca abierta bastante feucho body painting esta figura la verdad que para mí fue un blue enorme pero es que luego también venía el superman este lo hay lo que digo yo con el perro con cripto que también es una figura horrenda o sea tanto en proporciones como en cómo queda toda la figura en sí en accesorios un desastre auténtico y ahí dices joder bajonazo total en la línea o sea como dices tú pasas de un conejo súper bueno a estas dos figuras que son muy muy pasables y luego llegamos a la espectacular wonder woman vale que wonder woman sí que vendió muy bien wonder woman ha sido un auténtico pelotazo y wonder woman pese al tema del cuello que para mí sí que es molesto porque yo la veo que no tiene el cuello el resto de la figura viene con un montón de accesorios que está totalmente se ve que es una colecta sedición se distingue con respecto al resto la pintura metalizada que estoy hablando al principio no sé que recordarlo pero es verdad que las últimas pues no se veía mucho entonces creo que ahí está la mejoría pero bueno ya os digo la platinum edition cuál es la única que yo podría salvar pues quizás sinestro es la que más me gusta porque bueno de los colores verdes así con el amarillo que quedan muy bonitos quizás 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 podríamos salvar también a stone fire perdona fire storm ya me dio fire storm y el resto es un desastre tenemos al superman este con la piel verde que sólo te toca ahí está llorando tres días luego te toca el batman totalmente verde que no tiene ni un puñetero detalle de pintura amigos esto que es un plástico verde esculpido sabes que es lo que dices tú no se le han currado nada o sea esto es un desastre y bueno una que también se podría salvar sería pues la figura de wonder woman que no está mal no está mal pero una cosa que por ejemplo noto mucho en aliexpress que las venden vale si os fijáis hay veces que te venden la figura por ejemplo tú vas a wonder woman y te sale la el precio de la figura de tirada normal mucho más caro que la platinum cuando debería de ser al revés o sea la idea de platinum es que son figuras muy exclusivas y esa exclusividad debería de hacer que suba el precio pero están tan mal hechas y la gente no las quiere ni pintura que son más baratas que las versiones regulares y eso es totalmente un efecto reacción de la mierda de marketing y la mierda desde el diseño o sea que de estrategia que tiene más falando es un desastre o sea de ese aspecto es un desastre con lo cual que va a pasar ahora a partir de ahora con esta línea pues bueno yo espero yo espero que estas tres figuras que han salido ahora nuevas vengan con accesorios o sea eso sí que es verdad espero porque eso no lo sabemos pero espero que venga con más accesorios y que el nivel de calidad de esculpido de pintura y demás se mantenga ahí y veamos el tema de la tela cómo lo van a ir metiendo o si es que va a ser una cosa muy puntual o no porque de verdad que si a partir de ahora nos van a dar figuras como boomerang oye pues yo creo que la gente va a estar muy contenta si nos vas a dar figuras como las de spider-man de la ciudad de superman verde que llevo muchas horas hablando y yo te acabo de hacer un podcast de dos horas y media y tengo la canción poco trillada pero el tema es de que al final si te ponen un superman así verde no sé en qué o un superman que está con un cuerpo que no debería de estar o ya ha reutilizado 50 mil veces pues dices es que esto me están tomando el pelo me dejáis en comentarios vosotros qué opináis sobre el tema este de la colectos edición si durante estos meses que hemos tenido varios lanzamientos estas waves que hemos visto que hoy han estado algunas mejor otras peor pues me decís vosotros qué opináis sobre el tema si lo veis también muy irregular como lo veo yo si esperáis que esta calidad de boomerang pues se empieza a ser un poco el estándar de la línea o si pensáis que para la siguiente va a haber un y se van a otra vez a sacar un truño para compensar el gasto enorme que han hecho con la de boomerang yo ya no sé qué esperar me tienen muy muy desquiciado el tío todo y es que no es para menos porque es que de verdad que analizando todo lo que han sacado de la colectos edición hasta ahora o sea no hay un patrón no hay nada por lo que nosotros nos podamos guiar para decir oye pues esto va para arriba o esto va así o esto basado ya no lo sabemos veremos en próximos lanzamientos creo que dentro de nueve figuras más haré otro vídeo analizando cómo ha ido la evolución para ir desgranando y viendo hacia dónde va el tío todo con esta colecta o seguimiento lo he dicho chicos espero que os haya gustado si se dejaron un buen like suscribirse al canal dar la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordar mis redes sociales ticto que estarán facebook recordar mi canal de telegram y de whatsapp estamos de ofertas con los choice days y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos hasta la vista coleccionistas chau Gracias. 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 Gracias.